en el momento de la anunciación el ángel le dice a nuestra madre santísima alégrate llena de gracia el señor está contigo y el papa francisco continuamente nos ha hecho una invitación a ser testigos de la alegría esa alegría que nosotros quizás como jóvenes podemos vivir en nuestras comunidades muchas veces también nos puedan decir estos jóvenes muchos se ríen estos jóvenes quizás son un poco informales no tengas miedo muestra al mundo también y a tu comunidad a tu parroquia esa alegría de saber que cristo está en tu corazón esa alegría que da el encuentro con el señor y ve por las calles ven tu familia con tus amigos mostrando una sonrisa que pueda mostrar realmente que tú tienes a cristo en tu corazón y que eso te da la felicidad y que eso te lleva a estar feliz cada momento de tu vida у'lls a a a a a Gracias por ver el video.